Bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más de StarCraft 2. Bueno, como habréis visto en el título, ya es un spoiler, ¿verdad? Hoy voy a enseñaros el billorder, de acuerdo, la estrategia que yo utilizo para... o la que más me ha gustado, para subir de forma cómoda a Grandmaster. Como ya os he explicado seguramente en algún otro vídeo, si no lo digo en este, lo diré en las otras dos billorders para cada uno de los matches. A mí me gusta coger un billorder, uno para cada match y quemarlo, ¿vale? Cuando quieres subir, creo que es lo ideal. A medida que ya alcancéis, si llegáis, que ojalá sea así, ¿vale? Un nivel relativamente alto, entonces lo ideal es que empecéis a mezclar estrategias, que tengáis variaciones, porque si no la gente al final va a conocer vuestro nombre, va a conocer vuestra cuenta, van a contrarrestar directamente a ciegas lo que estáis haciendo, y es absurdo. Pero cuando estáis subiendo, como una moto, intentándolo, ¿vale? Hay que intentar perfeccionar un billorder lo máximo posible. Y lo primero que vamos a hacer es, paso uno, ver el billorder a secas, y luego, en la parte final del vídeo, que es lo que a algunas personas os puede resultar más aburrido, pero yo creo que es lo que marca la diferencia, estas pequeñas explicaciones que voy a dar, en que optimicéis bien el billorder, que sepáis hacerlo, que encontréis esos puntos clave, que van a hacer que entendáis el billorder, valga la redundancia, que adaptéis bien, que lo hagáis vuestro, que es lo que yo creo que he conseguido con esto, ¿vale? Con este que vais a ver ahora mismo. Protos contra cena, vamos a verlo. Vale. Vale, velocidad normal, ¿de acuerdo? Simplemente para ir explicando un poquito al principio. Vale. Lista de producción para que lo podáis ver. Bajamos la primera, la primera prueba que nos va a salir, de base. Vamos a hacer. Pilón. Y aquí, hay gente a la que le gusta scautear. Olvidaros. Por mi parte, dejamos la sonda abajo. Si queréis copiarme a mí, es lo que yo voy a hacer. Y vamos a hacer el gate con ella. Vale. Gate. Scauteamos. Eso lo explico después, el que hay que scautear y que hay que ver. La siguiente prueba que sale, directa al gas. Cronobust, por supuesto, ¿vale? En cuanto se hace el gate, hay que meter un crono. Saturamos minerales. Y ya el resto del rally tiene que ir al gas. ¿Vale? La primera sonda que sale, va al gas. La segunda, a la natural. Y con esta es con la que vamos a construir. La tercera, al gas otra vez. Vale. Como veis, estamos en 20 de población, ¿de acuerdo? Metemos el nexo primero. Hay variaciones. Yo los voy a hacer de esta manera. Nexo primero. Core. Volvemos. Y con esta misma sonda, ¿de acuerdo? El gas. ¿Veis? ¿Veis que hemos recuperado ya, eh? La producción de probes. Al 21, sonda. Saturamos este gas. Y el rally será lo que sature aquí. Al 22, volvemos a meter otro pilón. Es decir, con la sonda que ha salido y que ya está aquí parada, ¿vale? La aprovechamos. Aprovechamos que esta sonda está de momento parada. Hacemos el pilón. ¿De acuerdo? Vamos scauteando. Esos detalles de qué hacer y cómo interactuar con el Zerg lo explico después. Vamos a acelerar esto un poquito. Cronobusta la primera adepta. ¿Vale? Una adepta, cronobust. Esta adepta nos va a dar muchísima información de scout. Y en cuanto nos dé el gas, 100 de gas, en cuanto lo tengamos, el twilight. ¿Vale? Como veis, en torno al 25, 26 de población. Metemos un stalker, ¿vale? Inmediatamente después. También lo cronobusteamos. Esto es ideal por si nos viene algún Zerling o alguna cosita que queramos parar. Por si se nos intenta colar con un Overlord, ¿vale? Con ese stalker lo vamos a parar. En cuanto nos dé el gas, nuevamente, ¿vale? Vamos a meter la robótica. A mí me gusta directamente hacer el muro con ella, ¿vale? Me parece absurdo. O sea, un Zerg bueno, simplemente viendo lo que tienes por delante, que no has hecho otro gate, etc. Vas a ver que estás haciendo stargate. Casi siempre, ¿vale? Pero bueno, si queréis esconderla lo podéis hacer más abajo. Hacemos sondas hasta tener, literalmente, saturación completa arriba y 10 abajo. Máximo. No hagáis más, ¿de acuerdo? Y ahora, mientras tanto, mientras estáis scauteando y estáis haciendo otras cositas, muy atentos, ¿vale? Vamos a hacer 3 gates para aquí un momento. La Dark Shrine, ¿vale? El santuario tétrico. Esto es lo más importante para que la build os vaya en timing. Esto es en cuanto volváis a tener, después de la robótica, 150 de gas. Atentísimos para meter lo más rápido posible el Dark Shrine. Y luego, de seguido, ¿vale? Estos 3 gates que vamos a ver. Un total de 4 gates vamos a tener para hacer este build. ¿Vale? Una vez hemos hecho esto, seguimos sin producir sondas. Necesitamos este mineral que se está acumulando para el prisma, ¿de acuerdo? Prisma, un cronoboost, uno solo. Y volvemos a hacer probes. Dos gases en cuanto nos da el mineral. Ahí están, ¿de acuerdo? Seguimos haciendo probes y dos pilones más. Con eso ya no nos haremos supli-block hasta el warpeo de templarios, ¿de acuerdo? De Dark Templars. Vale, vamos a acelerar un poquito. Este prisma va... A mí me gusta ir a la tercera, ¿de acuerdo? Pero podéis ir a la main, podéis ir cambiando, ¿de acuerdo? Eso no... Ir probando, ir haciendo lo que os guste. De acuerdo. Si hemos hecho los dos pilones, ¿vale? Seguimos haciendo sondas, etc. En cuanto tengamos... En cuanto salga la Dark Shrine, estaremos cerca del 500-500 de gas y mineral. Exactamente lo que nos cuesta hacer. Cuatro Dark Templars. Fijaros en el tiempo de warpeo. Lo mejor que yo he conseguido hacer es 4.33, 4.34, ¿vale? O sea que es un buen tiempo de warpeo. Si estáis warpeando más tarde del 4.40 y pico, 4.45 o así, algo habéis fallado, ¿vale? Estáis haciendo la build un poquito mal. Recordad, aunque os haré un vídeo para ello, ¿de acuerdo? Pero perfeccionar la build, ¿vale? Aunque sea pesado, voy a insistir mucho en esto, antes de meteros en un match. Solo viendo mi vídeo, si nunca habéis hecho esta build, os va a salir como el culo. Es lo normal. A mí me ha pasado mil veces, ¿vale? Eh, que podéis intentarlo y estrellaros 30 veces hasta que os salga bien contra una persona, pero vais a perder puntos innecesariamente. Meteros en una partida vosotros solos, hacer la build tres o cuatro veces, y cuando ya veis que os sale y que hacéis este warpeo a partir del 4.40 o incluso que lo conseguís bajar un poquito, estáis preparados para intentar hacerla contra una persona, ¿de acuerdo? En ladder, vamos. Bien. Y aquí, en este momento, me atrevo a decir que hasta Master 1, cualquier persona a la que ya hayáis hecho el build order perfecto, lo va a pasar mal, ¿vale? Si sabéis manejar estos detes. A partir de ahí ya, de Master 1 en adelante, ya habrá gente que veáis que os lo sepa parar, y habrá que saber reaccionar. Eso os lo explico al final del vídeo, ¿vale? Pero, importante. Atacamos con esto. Ahora vemos un poquito cómo lo manejamos al final del vídeo, si queréis. Vamos a continuar con el build order, por eso me vuelvo a base. Vale. Otro pilón. Seguimos saturando la natural, ¿vale? Y ahora, mientras estamos haciendo el haras, lo normal es que metamos aquí la carga, una forja, y vayamos a salir a hacer la expansión, ¿vale? A mí me gusta sacar la adepta, meterla entre los minerales para eliminar el Zerling que pueda estar aquí scauteando, ¿de acuerdo? Carga, forja. A mí me gusta a veces sacar un observer, ¿vale? Para eliminar, con estos arcontes que hemos morfeado, el creep y etcétera. Salimos con una sonda, ¿de acuerdo? Eso, sobre el 5, 15, 5, 20, ya... Como muy tarde, 5, 30, ¿eh? No puedes meter esta expansión más tarde. Carga, forja, más uno. Y aquí ya es donde vosotros decidiréis. Como más cómodos os sintáis, ¿de acuerdo? Podéis continuar la producción de probes a tope. Ima crear, ¿de acuerdo? O, si habéis hecho daño o no os estáis viendo a gusto del todo en la partida, rematar con un semi-all-in, ¿de acuerdo? Estáis metiendo la tercera. Estáis metiendo upgrades. Es muy all-in atacar a partir de aquí, pero con este push que vais a ver, vais a acabar el 90% de las partidas ganando, si lo habéis hecho perfecto, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo a partir de ahora? Voy a empezar a cronobustear dos Inmortals y voy a meter cuatro Gates más. Y con esto, sobre el minuto 7, como muy tarde, lo ideal es que al 6.45, ¿vale? Ya estéis saliendo de base. Yo aquí, como os pasará a vosotros en muchos games, estoy intentando harasear, ¿no? Perder los arcontes, estoy pendiente de varias cosas. Y al final me sale un poquito mal el build. Nunca me sale perfecto, ¿vale? Es raro que me salga perfecto, ¿de acuerdo? Si no, sería Zest y estaría jugando en la GSL. Pero, lo ideal es que es... Lo perfecto sería al 6.40, 6.45 salir con un par de Inmortals de base. Sobre el 7, 7 y pico, estáis en buen timing todavía, ¿de acuerdo? Para salir. Cronobusteáis dos Inmortals. El más uno. La carga os va a salir a tiempo, no hace falta que cronobusteéis, ¿de acuerdo? Segundo Inmortal. Cuatro Gates, ¿de acuerdo? Más pilones, importantísimo, que no se os olviden. Con que warpeéis, tres o cuatro Sentis os vale. El resto del gas para hacer arcontes. Y a partir de aquí, fanáticos con carga a tope. Puseamos, ¿de acuerdo? Un buen manejo de las Sentis. Y del posicionamiento y de por dónde vais a atacar. Si veis que por aquí adelante no estáis haciéndolo muy bien, podéis warpear aquí con el Prisma. Aquí ya podéis jugar, ¿de acuerdo? Y este es el Villorder. Esta partida ya está ganada, ¿de acuerdo? Como veis, yo normalmente meto de cuatro a ocho sondas aquí para pusear. Si veo que el push me está fallando, o incluso que le he matado la cuarta, pero tiene mucho army aquí arriba, se está defendiendo, creo que no puedo subir. Empiezo a cronobustear otra vez sondas, meto el más dos, meto seguramente una bahía para hacer Disruptors, ¿vale? Se puede transicionar si has hecho daño con esto. Si no haces nada de daño, posiblemente has perdido la partida, ¿vale? Si habéis jugado a macro y estáis saturando, estáis metiendo dos gases más, estáis haciendo, bueno, pues macro, ¿de acuerdo? Os dará la economía para ir metiendo cuarta, meter otros dos gates más si queréis, hacer una segunda robótica, según lo que hayáis visto, ¿vale? Vostro push va a ser más lento o menos fuerte o incluso simplemente os podéis quedar defendiendo de forma estática. Yo, para subir a Grandmaster y para subir de MMR a tope, hago este push siempre. Bien, hasta aquí el billorder. Ahora voy a intentar explicar en una segunda parte que sé que se va a hacer largo, ¿de acuerdo? Pero los que os queráis quedar, creo que el detalle de qué está ocurriendo mientras juegas y no solo el billorder también es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, vale. Como veis, pilón, gate, luego scoutearé. Y vamos a explicar un poquito este scout, ¿de acuerdo? Voy a manejar yo la cámara, creo que me es más cómodo y os voy a marear menos. Gate, scouteamos. Vamos a ir directos a la natural a ver si ya está el hatchery. Llegamos, nos encontraremos un hatchery hecho a un tercio, más o menos. El tercer que está jugando estándar, me ha hecho hatch first, gas, pull. Lo normal. Podemos seguir con nuestro billorder, ¿vale? Si nos están haciendo un chis, haré otro vídeo sobre cómo reaccionar, ¿vale? Pero aquí si no, se va a quedar muy largo y va a haber demasiadas cosas. Y nos están haciendo un fast pull, etcétera. No podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo, ¿vale? Hay que cambiar. Pero con este scout estamos a tiempo de reaccionar. A mí me gusta quedarme para ver si el Zerg hace lo normal, que es pillar gas hasta el 2150. Es decir, ha sacado 100 de gas para meter la speed. Saca estas sondas, ¿ves? Saca estos drones y se va. Esto es estándar. Todo simplemente estoy comprobando que es estándar. Con esta sonda voy a comprobar si hay tercera. Y los Zerlings que salen de la base. Lo normal es que salgan dos a cuatro Zerlings. Eso es normal. Si salen más Zerlings de base, cuidado. Lo ideal ahí entonces será que, ya que él ha gastado más minerales, en esos Zerlings, vosotros estéis también gastando algo de mineral, por ejemplo, en una Shield Battery. Aquí delante, ¿vale? Todo lo que él gaste de más, vosotros podéis gastarlo de más. Él está retrasando su build y su macro en algo, vosotros también podéis hacerlo. ¿De acuerdo? Un poquito para atrás. Vamos a ver esa Adepta. ¿Qué hacemos con ella? ¿Vale? Con la sonda. Cuando ya hemos comprobado si hay tercera o si han salido los Zerlings, volvemos para atrás. No hace falta perderla. Es absurdo. Adepta, cronobusteada, envase. ¿Vale? Venimos con ella. Si ya hemos visto la tercera con la sonda, podemos entrar directamente hasta Cuenca con ella. ¿De acuerdo? Hasta la cocina. Si no, con esta Adepta lo que vamos a hacer es meter la sombra hasta la cocina y te la vas a llevar a comprobar las terceras. ¿De acuerdo? Esta sombra la cancelaremos. Yo en esta partida no lo hago. Error gravísimo. ¿De acuerdo? Hay que cambiar, hay que anular esta sombra y ahora os explico lo que haremos después, ¿vale? Y comprobar que hay tercera. Bien. Comprobamos con esta primera sombra, que habremos cancelado, no como yo que soy imbécil, ¿vale? Habremos cancelado la sombra, habremos comprobado que está jugando estándar, que no está pillando más gas de lo normal, que no hay una... una DEN, ¿vale? Una guarida. Que no está haciendo nada raro. Por lo tanto, no nos va a llegar ni un Nidus rápido, ni Mutas, ni nada raro. El Zerge está jugando estándar, ¿de acuerdo? Ni un Olin, ni nada raro. Bien. Si hemos salvado la Adepta, que estará por aquí dando vueltas todavía, la meteremos una segunda vez la sombra de la Adepta para ver la saturación y comprobar que hay suficientes drones. ¿De acuerdo? Que como veis, a estas alturas, ¿de acuerdo? Pues habrá eso, unos 10, 12, 13, 14 drones, ¿vale? Que es lo normal. Y con eso cancelaremos otra vez y nos volveremos a base. Salvamos la Adepta, que nos va a venir muy bien luego para proteger la tercera base. Eso es lo ideal, ¿vale? Si hemos comprobado que el Zerge está jugando estándar, este billorder funciona a la perfección, como casi cualquier otro, ¿vale? Es decir, si detectamos algo raro, ya haré un vídeo de qué podemos detectar y cómo debemos reaccionar. Si no detectamos nada raro, cualquier billorder que vayáis a estudiar contra Zerg, lo podéis continuar, ¿vale? Y esto creo que es algo importantísimo. Si estáis jugando cualquier bill de estándar, ya sea saliendo a Stargate, ya sea saliendo a lo que sea, la Adepta con la que se escautea normalmente, que es algo que se suele hacer de forma estándar en protos contra Zerg, os da toda esa información, sea el billorder que sea. ¿De acuerdo? Vale, vamos a continuar. El Stalker, que yo cronobusteo también, sirve para parar los dos Zerlings con los que os intentan colar a veces para escautear, los matáis con el Stalker, o si se intenta colar con el Overlord, también podéis matarlo con este Stalker, ¿de acuerdo? Y luego aquí, bloqueando para que no entre. El billorder ya lo hemos explicado. Entonces, vamos a acelerar hasta que salen los DTs, que es lo siguiente importante de la partida y la siguiente toma de decisiones importante. Vale. Guarpeamos los DTs. ¿Cómo me gusta a mí manejar estos DTs? Aquí estoy jugando contra un buen jugador, se lo está esperando, sabe lo que puede venir y me encuentro. Que hay detección, ¿de acuerdo? O asumo que puede haber detección, porque el tío está muy preparado, ha visto el este. Importantísimo el Prisma protegerlo. Si perdéis el Prisma, habéis perdido la partida casi seguro contra un jugador bueno, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho cuando veo solo reinas, ¿vale? Jugar con el Prisma haciendo de cebo. El Prisma va a estar atrayendo a las reinas y los DTs van a intentar matar a esas reinas, ¿de acuerdo? El daño que hacen los Dark Templars no tiene ningún sentido. Y lejos de la espora son inmortales, no los pueden ver, ¿vale? Entonces, con el Prisma me gusta atraer. El Zerg, ¿veis? Que es bueno, ¿ves? Yo intento siempre pokear un poquito, me asomo, a ver si llamo a las reinas que vienen, que tal. El Zerg es bueno. Ya he visto cuál es su reacción. No va a sacar las reinas de más. Cuando estéis jugando contra gente mala, vais a ver que con las reinas se ponen a salir del grip y se ponen a perseguir el Prisma. Destrozarles con estos DTs, ¿vale? Destrozarles. Ganáis la partida directamente. Si veis, cuando estáis atacando con los Dark Templars, que la espora todavía no está hecha. O sea, si sois rápidos haciendo este Billorder, más de la mitad de las partidas vais a llegar con los Dark Templars y esta espora no está hecha. Tiraros de cabeza, si os veis habilidosos, ¿vale? El Prisma lo lleváis por donde no os lo puedan matar, por ejemplo, por aquí, y los Dark Templars directos a snipear esa espora. Si matáis esta espora, la tercera base ha muerto. Punto. ¿Vale? Matáis la tercera base, subís los DTs al Prisma y os vais. Y esa partida, si sabéis reaccionar, está ganada. Ya está. ¿Vale? Ya está prácticamente ganada. La ventaja es muy alta, ¿vale? La que habéis conseguido ahí. Entonces, esto es lo normal. Cuando estáis jugando contra un jugador bueno, ¿de acuerdo? O si vosotros no tenéis la suficiente habilidad, lo normal es que no consigáis hacerle exagerado daño con los DTs. No pasa nada. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a morfear los Arcontes. Si el Zerg es bueno, es muy probable que esté con Fairlings o con Roaches. Este Zerg ha sido muy greedy, ¿vale? Pero estas unidades, lo normal es que esté buscando por donde estáis haciendo los Arcontes. A mí me gusta, ¿vale? Aunque en este game, por lo que veo, no lo hago, pero asomar un poquito el Prisma por otros sitios para el que el Zerg se piense que llevas los DTs ahí todavía y no te esté buscando los Arcontes por otro sitio, ¿de acuerdo? Distraer al Zerg un poquito. Vamos a morfear estos Arcontes. El Observer lo vamos a meter en Rally directamente para que siga al Prisma. Y a partir de aquí, según como os veáis de habilidosos, lo ideal es que hagáis el máximo daño posible al Zerg, ¿de acuerdo? Dropeamos en la Main, distraemos un poquito, intentamos no perder los Arcontes, nos vamos. Nos vamos con el Prisma, por ejemplo, ahora aquí abajo, intentamos hacer un poquito de daño aquí, volvemos arriba, intentamos hacer un poco de daño arriba, ¿de acuerdo? Yo aquí, como me estoy viendo un poquito mal, directamente voy a alinear, como os he explicado, ¿vale? He vuelto con el Prisma, voy a cromobustear dos Immortals, voy a salir y voy a atacar, voy a hacer un A, ya está, directamente, ¿vale? Lo ideal es que hagáis lo que os he dicho. Inclusive, perdón, lo estoy haciendo bien, ¿de acuerdo? Inclusive, algo muy importante para que vuestro push sea lo más efectivo posible es que con este Observer eliminéis el Creep de la zona por la que vais a atacar. Continuamos atacando un poquito, ¿de acuerdo? Tocamos las narices, tocamos los huevos, todo lo que podamos. Completamos nuestro segundo Immortal, salimos de base antes del 7 a ser posible, ¿vale? Casi la lío, ¿eh? Casi pierdo el Prisma. Importantísimo no perder el Prisma, si yo hubiera perdido este Prisma aquí, habría perdido la partida. Empezamos a warpear de 8 en 8, ¿vale? Como veis tengo 8 Gates. De 8 en 8 unidades y atacamos. Vale, última cosita que os voy a comentar. El tema de los Force Fields. Yo perdía muchísimas partidas por no saber tirar Force Fields. Muchos de vosotros tiráis el Force Field sin posicionar correctamente el Army. Aunque os parezca peligroso, aunque os parezca que no tiene mucho sentido, cuando queráis bloquear Roaches que tienen menos rango que vosotros, ¿vale? Que vuestras unidades, que los Immortals, etcétera, ¿vale? Del Zerg, siempre dar un clic hacia adelante, es decir, avanzar con las Sentries hasta el punto en el que llegan, tienen rango para usar su habilidad, tirar los Force Fields y luego si queréis dais otro pasito hacia detrás, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que el Force Field caiga. Veo muchas personas perder, mucha gente en Master 3, Diamante 1, Master 2, que pierden porque tiran los Force Fields o señalan bien donde quieren tirar los Force Fields, pero los Force Fields nunca caen. ¿Por qué? Porque el Sentry está atajado ahí detrás de los Immortals, de los Arcontes, que no llega, que no... Entonces, es muy importante que las Sentries estén en el rango de dónde vais a poner esos Force Fields, ¿de acuerdo? Meter estos Force Fields bien para que no pueda subir, no puedan escapar estas Roaches hacia abajo. Aquí he ganado esta partida. Eliminando todas estas Roaches, he ganado la partida. Ya simplemente tengo que seguir guarpeando, subir con calma, ¿vale? Y a partir de aquí ya podemos, como os he dicho, ¿vale? Subir el Prisma aquí, guarpear unos pocos CAs o DTs, tocar los huevos por aquí, el Zer subir algunas unidades, nosotros entramos por delante. Hacer un guarpeo con un par de DTs, llevármelos por abajo e intentar tocar los cojones en la tercera. Yo como veo que le he hecho tanto daño al Army aquí delante, voy a ir como un cabezón con todo junto en pelota a rematarle del todo. Pero si veis que el Zerg se está defendiendo bien, que no le estáis haciendo daño, etc., no os quedéis por delante como cabezones, ¿de acuerdo? Tenéis un Prisma para dar movilidad. Podéis guarpear desde el propio Prisma o desde aquí, alguna unidad, llevarla por aquí hasta la tercera, ¿de acuerdo? Tocar los cojones. Si veis que no estáis haciendo suficiente daño, antes que suicidaros, ¿de acuerdo? Echaros para atrás y como os he dicho, más dos, saturamos, si no habéis seguido saturando, yo estoy haciendo un Olin, ¿de acuerdo? Pero podéis seguir saturando, ¿vale? En cuanto se os empiece a gastar el mineral de la main, os sobrarán ocho probes, las podéis llevar aquí o a la cuarta si ya está saturada, y continuáis macreando, ¿vale? Una bahía robótica, por ejemplo, para hacer ocolosos o disruptors, que cuando está maseando roaches y ravagers, lo mejor es el disruptor, ¿vale? Para continuar, y simplemente continuáis, ¿de acuerdo? A partir de aquí, creo que no voy a profundizar mucho más. La idea de este vídeo es que tengáis un billorder lo más completo posible de cómo subir rápido MMR. Qué malos este billorder, hacerlo mil veces, aprender a hacer este push, ¿de acuerdo? Y cuando ya os salga, y cuando ya estéis llegando a ese MMR en el que ya no sois capaces de seguir avanzando, parece que el cerjo se está parando bien el Olin, parece que ya os estáis atascando, entonces podemos intentar ir metiendo variaciones, ¿vale? Podéis ir a ver otro billorder, que iré subiendo a mi canal, podéis ir cambiando, podéis ir haciendo otras cosas, pero yo he subido hasta Grandmaster, haciendo un solo billorder contra Protoss, contra Terran y contra Zerg. Y este es el de Zerg. A mí me gusta mucho este billorder. Si buscáis un billorder estándar como el 95% de partidas en el que se juega Stargate, os subiré alguno más adelante, pero este no es vuestro canal seguramente, ¿vale? A mí me gusta hacer cosas que el Zerg no se espere. A mí me gusta jugar siempre con algo que no sea excesivamente estándar y siendo bastante agresivo, ¿vale? Siendo yo el que lleva un poco la batuta del juego. Eso a veces os puede hacer perder, a veces os puede hacer ganar. Y bueno, hasta aquí un poquito el vídeo que os quería presentar. Por favor, no dudéis en utilizar la sección de comentarios, ¿vale? Para darme ideas nuevas, que os gustaría ver, cosas que os habéis echado de menos en este vídeo, os las puedo resolver en los comentarios o hacer un vídeo extra más adelante, ¿vale? Una parte 2 del Protoss contra Zerg. Bueno, y lo que suelen decir los youtubers, ¿no? Suscribíos, chatasá, todas estas tonterías. Muchas gracias, de verdad. Si habéis visto este vídeo hasta aquí, significa que... significa muchísimo para mí, ¿vale? Todo el tiempo invertido. Un placer y muchas gracias.